La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió hoy en su despacho de Casa Rosada al entrenador del seleccionado argentino de fútbol Alejandro Sabela, quien estuvo acompañado por su esposa Silvina Rossi y el secretario de Deporte de la Nación Claudio Morresi. El entrenador del Combinado Nacional, quien confesó en varias ocasiones su adhesión al gobierno, le entregó a la mandataria una camiseta albiceleste con el número 10 en la espalda, número que utiliza el crack rosarino Lionel Messi. La visita del ex-DT de Estudiantes de la Plata no estaba prevista en la agenda oficial. El seleccionado argentino lidera las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Brasil 2014 con 20 puntos.